3 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con Paola Santos, que es de Alfaguara Infantil, de Prescripción Infantil, para que nos platique un poquito cuál es su plan para el 2014. Buenas tardes. Bueno, nuestro plan se compone principalmente de autores nacionales, mexicanos, y también principalmente de los temas que nos piden los maestros. Vemos que les interesan a los chicos, a los niños y a los jóvenes. Y bueno, pues algunos títulos que vengan para este 2014. Bueno, tenemos un libro del ilustrador autor Juan G. Dobius, que se llama Un Rectángulo Dormido. Es para más chiquitos, los más chiquitos porque habla de figuras, de números. También tenemos un libro de poesía del poeta Eduardo Carrera, también ilustrado con acuarelas muy, muy interesante. Es un libro-álbum. Y bueno, tenemos nuestros autores como Toño Malpica, con una novela para jóvenes, que se llama La Máquina, también muy, muy divertida. Y pues varias, muchas más. También tenemos de Flor Aguilera, una autora mexicana muy exitosa, también entre los jóvenes, muy querida. Y esta novela se llama Cuando Plutón era un planeta, también es juvenil, muy interesante. Pues muchas gracias, Paula. Muy hermosos libros que podemos esperar para este 2014. Bueno, reportó Gaby Gascón para Net Channel Noticias. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Vuelve con los brazos tú liga. ¡Claro! ¡Claro!